Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La comprensión y el propósito compartido mantendrán unido a un equipo remoto. El coronavirus se extendió inesperadamente por todo el mundo mientras la mayoría de los trabajadores seguían trabajando en oficinas. De repente, las empresas de todo el mundo, independientemente del sector, se apresuraron a reunir equipos remotos. Muchas empresas tuvieron problemas porque los bloqueos imposibilitaron las interacciones presenciales. Sin embargo, otros se adaptaron rápidamente, lo que puso patas arriba a una situación difícil. Innovative Fitness fue uno de esos negocios. Ofrecía un servicio de entrenamiento personal de élite, que de alguna manera tuvo que pasar a sesiones de entrenamiento virtuales. No solo gestionó esta transición, sino que prosperó y atrajo a más clientes que antes. Los equipos que tuvieron éxito, como el de Innovative Fitness, compartían dos cosas, una comprensión profunda de lo que cada empleado necesitaba para tener éxito, y un gran propósito para toda la empresa. Este es. El mensaje clave, la comprensión y el propósito compartido mantendrán unido a un equipo remoto. Los mejores equipos entienden las habilidades, los hábitos y las situaciones de trabajo remoto de los demás de adentro hacia afuera. Primero, saben en qué es buena cada persona y, teniendo en cuenta sus preferencias personales, asignan las responsabilidades en consecuencia. En lugar de intentar forzar a las personas a desempeñar funciones inadecuadas, cada uno hace lo que mejor sabe hacer. En segundo lugar, estos equipos se adaptan a la situación laboral única de cada empleado. Identificar algunas de estas situaciones puede ser fácil, como los contextos culturales y las zonas horarias. Sin embargo, es posible que otros no sean tan obvios, como el cuidado de los niños y otros compromisos domésticos, incluso si el equipo es local. O el hecho de que todos tienen rutinas ligeramente diferentes en casa que en la oficina. Ser considerado con los demás miembros del equipo hace que la colaboración remota sea más eficaz. Además de comprender las necesidades de cada miembro del equipo, los mejores equipos tienen un propósito que abarca a toda la empresa. Esto mantiene al equipo unido y mantiene a sus miembros motivados, incluso en los días difíciles de una pandemia. La verdad es que la mayoría de las personas quieren sentir que están contribuyendo a algo más grande que la simple creación de valor para los accionistas. Quieren sentir que su empresa está resolviendo un problema o contribuyendo a una causa más amplia. Así que, para crear este propósito, hágase la pregunta siempre importante, ¿por qué están luchando todos ustedes? Esto es lo que unirá a todos todos los días. En general, hay tres tipos de lucha en este contexto. Está la lucha revolucionaria, que consiste en cambiar el status quo en la industria o en la sociedad. Luego está la lucha de los desvalidos, que consiste en enfrentarse a grandes nombres de la industria y ganar haciendo las cosas mejor. Y, por último, está la lucha de aliados, que consiste en luchar por los clientes y las partes interesadas. Sea lo que sea, esta misión compartida fortalecerá a tu equipo. Una cultura de equipo basada en la confianza, y el respeto es vital para las organizaciones remotas. Cuando Frank Van Masenove se convirtió en director del Ministerio de Seguridad Social Belga, fundó una organización en apuros. Era un lugar monótono y burocrático, repleto de funcionarios públicos con bajo rendimiento y encadenados a horarios estrictos. Pero en poco tiempo, Masenove transformó el ministerio. Se convirtió en un lugar atractivo para trabajar, con un gran espíritu de equipo y un ambiente abierto y colaborativo. ¿Cómo lo hizo? En lugar de microgestionar su equipo, dio autonomía a sus miembros, lo que les permitió establecer sus propios horarios y trabajar desde cualquier lugar. Transformó por completo la forma en que trabajaban. Lo que hizo Frank Van Masenove fue crear una cultura en la que confiara en sus empleados, y éstos confiaran y se respetaran unos a otros. El mensaje clave es el siguiente, una cultura de equipo basada en la confianza y el respeto es. Vital para las organizaciones remotas. La cultura del equipo adquiere una importancia doble cuando se pasa de un lugar de trabajo físico a uno virtual, lo mantiene todo unido. Y el primer ingrediente esencial para una cultura sólida es la confianza. Esto requiere fomentar un entorno de trabajo seguro, en el que las personas se sientan cómodas compartiendo, sin temor a ser humilladas o castigadas. Es un entorno basado en lo que Amiett Monson llama seguridad psicológica. Proporcionar un entorno seguro ayuda a los empleados a comunicarse libremente y con confianza, lo que suele llevar a compartir ideas nuevas e innovadoras o incluso a reconocer sus errores. En pocas palabras, la confianza hace que todo funcione mejor y, al mismo tiempo, impulsa a la empresa hacia adelante. El segundo ingrediente de un equipo exitoso es el respeto. Si bien confiar en alguien significa que puedes ser abierto con ella, el respeto significa que también valoras lo que dice. Lamentablemente, el respeto en el lugar de trabajo escasea. Según una encuesta de 2013, los investigadores descubrieron que sólo el 54% de los empleados se sentían respetados. Como puede imaginar, esta falta de respeto corroe el compromiso, la concentración y la productividad. La buena noticia es que el respeto es un comportamiento que se aprende. Si bien la grosería de una persona puede hacer que todos sean menos civilizados en el trabajo, también ocurre lo contrario, el respeto es contagioso. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Cuando interactúes con personas de forma remota, práctica la escucha activa, no les hables ni las interrumpas. Y cuando no estés de acuerdo con una colega, escúchala. No te apresures a detenerla ni simplemente a hacerte valer. Está bien estar en desacuerdo, siempre y cuando escuches a la otra parte, eso es respeto. La lección es esta. Mantén la confianza y el respeto en el centro de todo lo que hagas y tu equipo remoto prosperará. Una combinación de comunicación asincrónica y sincrónica es clave para trabajar de forma remota. La empresa de software Basecamp está en contra de la oficina, y eso viene de arriba. De hecho, el fundador de la empresa, Jason Freid, y el programador clave David de Inemeyer Anson llaman a la oficina una fábrica de interrupciones. Argumentan que las reuniones y conversaciones constantes destruyen la productividad. Puede que estén en contra del entorno de oficina, pero entienden el esfuerzo adicional que se debe hacer para que los empleados remotos no trabajen en el vacío. El trabajo remoto exitoso requiere una comunicación fluida entre los miembros del equipo. Y hay dos tipos de comunicación en el centro de esta fluidez que es importante utilizar correctamente, la comunicación asincrónica y la sincrónica. El mensaje clave aquí es, una combinación de comunicación asincrónica y sincrónica es clave para trabajar de forma remota. La comunicación asincrónica se realiza en su horario. Cuando no espera que haya otras personas disponibles. Por lo general, incluye herramientas para enviar información, como correo electrónico, mensajería de Slack o documentos compartidos. Sea lo que sea, debe ser realmente asincrónico, no debe esperar una respuesta inmediata. Además, cuando envíes un mensaje a alguien, no asumas que está esperando tu comunicación, espera 24 horas para recibir una respuesta, a menos que se especifique lo contrario. Si es realmente urgente, considere las opciones de comunicación sincrónicas, como una llamada telefónica, para obtener una respuesta más rápida. Cuando se comunique de forma asincrónica, sea claro y conciso para evitar confusiones. Además, mantén tus mensajes optimistas, ya que es fácil malinterpretar la negatividad en los correos electrónicos y otros mensajes de texto. El segundo tipo de comunicación, la comunicación sincrónica, se produce cuando necesitas o esperas que otras personas se comuniquen al mismo tiempo, por ejemplo, en una Si bien el trabajo remoto se ha convertido en sinónimo de videollamada para ponerse al día, esa no siempre es la mejor manera de coordinar a tu equipo. Por lo general, las videollamadas son complicadas, los miembros del equipo se alejan, comprueban las conversaciones en curso y juegan con los botones de silencio. Además, un experimento realizado por el investigador Michael Krauss ha demostrado que la voz por sí sola es la mejor manera de transmitir tus verdaderos pensamientos y sentimientos. En su experimento, Krauss reunió a casi 300 personas en parejas para conversar. La mitad de las parejas se sentaron en habitaciones bien iluminadas y la otra mitad en total oscuridad. Los resultados mostraron que las personas que estaban en cuartos oscuros, que sólo podían oír y no ver al hablante, juzgaban las emociones de sus parejas con mayor precisión. El mejor tipo de comunicación sincrónica, entonces, es la simple llamada telefónica. Le permite leer los verdaderos Sentimientos de sus colegas acerca de lo que se está discutiendo Además, las llamadas telefónicas suelen ser más cortas, y menos complicadas, que las videollamadas, lo que te permite continuar con tu trabajo. Organizar una gran reunión virtual es un arte Todos hemos experimentado las razones por las que las videoconferencias no son el mejor modo de comunicación. Pero a veces son simplemente necesarias. Es posible que tengas que reunir al equipo o demostrar algo visualmente, en lugar de confiar en el audio y el correo electrónico. Cuando ese sea el caso, es importante asegurarse de que la reunión no se convierta en confusión o tedio. Como líder de equipo, tienes que facilitar esta reunión virtual. Pero no se preocupe, hay una serie de reglas de oro que pueden ayudar a garantizar el éxito de una reunión. Este es el mensaje clave, organizar una gran reunión virtual es un arte. Primero, planifique la reunión con un propósito en mente. Una reunión general semanal en línea no tiene un propósito sólido, así que asegúrate de que la reunión tenga un problema específico que resolver o un tema que discutir. Para simplificar las cosas, céntrese en un solo propósito por reunión. Luego, asegúrate. De invitar a las personas adecuadas. No es necesario que todos asistan a todas las reuniones, algunos temas pueden ser relevantes sólo para unos pocos empleados. Si ese es el caso, no invites a todos ni a su perro. También es importante ser específico con la agenda de la reunión. En lugar de usar un título genérico, como estrategia de comunicación, puedes hacer una pregunta, como, ¿cómo podemos mejorar nuestra estrategia de comunicación en línea en Twitter? Entonces, si la reunión responde a esa pregunta, ha sido un éxito. La siguiente regla, hacer que el chat de vídeo esté disponible para todos los participantes 10 minutos antes. Esto permite a los miembros del equipo ponerse al día antes de la reunión para que la hora de inicio no se vea interrumpida por personas que compartan historias sobre su semana. Como líder del equipo, deberías iniciar sesión otros 5 o 10 minutos antes para solucionar cualquier problema técnico antes de que las personas se unan. Asegúrese. También de que alguien dedique unos minutos. Realmente ayudará a mostrar cómo se desarrollaron las ideas y cómo salieron a la luz problemas imprevistos. Cuando se acabe el tiempo de la reunión, termina con una revisión rápida de todo lo que se ha discutido. Esto garantiza que haya respondido correctamente a la pregunta o al propósito de la reunión. También permite comprobar si todos están de acuerdo en que la pregunta ha sido respondida satisfactoriamente. Por último, pero no por ello menos importante, deja el chat de vídeo abierto una vez que hayas terminado. Después, deja que tu equipo socialice para imitar cómo se cerraría una reunión de personal real, con la gente quedándose un poco. Es importante para la moral del equipo y la unión general. La gestión del desempeño tiene que ver con la comunicación, no con la vigilancia y el control. A medida que las empresas se esforzaban por formar equipos remotos ante la pandemia, muchas se asustaron por la disciplina laboral. ¿Cómo iban a gestionar a los empleados si no podían controlarlos físicamente? Para algunos, la respuesta fue invertir en programas de vigilancia que monitoreen la actividad y el tiempo frente a la pantalla. Como argumenta el autor, esta era exactamente la forma equivocada de hacer las cosas. Como era de esperar, ser espiado constantemente no inspiraba mucha confianza o motivación. Si su empleador lo tiene en tan baja estima que siente la necesidad de espiarlo, ¿por qué lo daría todo? Además de destruir la confianza y la motivación, el software de espionaje solo le informa de que alguien está trabajando, no de que también. Entonces, si la vigilancia no es la respuesta, ¿cuál es la mejor manera de gestionar el rendimiento? El mensaje clave es el siguiente. La gestión del rendimiento tiene que ver con la comunicación, no con la vigilancia y el control. Como líder que busca sacar lo mejor de su equipo, debe establecer objetivos claros y luego ayudar a su equipo a alcanzarlos. Dar autonomía a los empleados no significa dejarlos completamente solos, es importante programar reuniones con todos los miembros del equipo para ayudarlos a mantener el rumbo. Aproveche este tiempo para proporcionar un flujo de comentarios. Esto significa comunicarte con claridad y describir específicamente lo que has notado sobre el progreso de un empleado. Si hay un problema de rendimiento, tómate tu tiempo para determinar si el problema está relacionado con el sistema o con un miembro del equipo. Muchos de los problemas están relacionados con el propio sistema, que tú puedes ayudar a solucionar, y no con un compañero de equipo en apuros. Sin embargo, si el problema está en el compañero de equipo, concéntrese en el impacto de sus acciones en el equipo, el cliente o la parte interesada. Al hacer lo concreto, le recordarás por qué el trabajo que hace es importante, y, al mismo tiempo, le mostrarás en qué se equivocó. Este enfoque también debería evitar que la conversación se ponga demasiado a la defensiva. Cuando llegue el momento de dar tu opinión, recuerda escuchar también la opinión del compañero de equipo. Es crucial que este sea un proceso colaborativo y no sólo un monólogo. La mejor solución tendrá en cuenta las frustraciones y sentimientos del empleado acerca del trabajo. Si el compañero de equipo ha contribuido a la solución, esto aumentará su compromiso con la misma. Gestionar el rendimiento es uno de los aspectos más difíciles del trabajo remoto, pero si puedes dominarlo, lo lograrás casi todo. El trabajo remoto tiene una larga historia, pero ha encontrado resistencia en los últimos años. Toda esta charla sobre el trabajo a distancia, y la pandemia puede dejarte con la impresión de que se trata de algo completamente nuevo. No lo es. La idea del trabajo remoto tiene una larga historia. De hecho, tiene raíces antiguas, especialmente si lo interpretamos como trabajar fuera de la organización central. Por ejemplo, los administradores romanos de las lejanas provincias europeas y mediterráneas trabajaban notablemente lejos de la capital de su imperio. Del mismo modo, en el siglo XIX, los agentes imperiales británicos trabajaron en torno a un imperio que se extendía por todo el mundo. Sin embargo, la definición moderna de trabajo a distancia apareció más recientemente, en la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces, se ha topado con una serie de obstáculos que le han impedido despegar realmente. Fue sólo la reciente pandemia la que presionó a las empresas a cambiar. Rápidamente, lo que hizo que los equipos remotos se generalizaran tanto. El mensaje clave aquí es, el trabajo remoto tiene una larga historia, pero ha encontrado resistencia en los últimos años. A medida que la tecnología informática se desarrolló en la década de 1970, comenzó a difundirse la idea de trabajar de forma remota. Sus primeros rumores se produjeron en 1973, cuando Jack Niles publicó The Telecommunications Transportation Trade-off. Sostuvo que las empresas podrían ayudar a resolver los problemas del tráfico urbano reduciendo sus sedes, y estableciendo oficinas satélite en las afueras de la ciudad. Luego, en 1989, el autor irlandés Charles Handy sostuvo que los teléfonos móviles significaban el principio del fin de las grandes oficinas. Sobre los teléfonos móviles, dijo, conéctelos a un ordenador portátil, y a un fax portátil, y un asiento de automóvil o tren se convertirá en una oficina. El trabajo remoto comenzó a crecer, especialmente entre las empresas de tecnología. En la década de 1990. Sin embargo, encontró resistencia en el siglo XXI. Marisa Maya, entonces la nueva Yahoo. CEO, anunció el fin del trabajo remoto en un memorando de 2013 de la empresa. Dijo, tenemos que ser un Yahoo. Y eso comienza con estar juntos físicamente. Más empresas siguieron su ejemplo, como IBM y Facebook, lo que ralentizó la revolución del trabajo remoto a pasos agigantados. Luego, en 2014, un experimento realizado por el economista de Stanford, Nicholas Bloom, un estudiante de posgrado, James Lian, revitalizó la idea del trabajo remoto. Su investigación comparó la productividad de los trabajadores remotos con la de los trabajadores de oficina de la empresa de viajes en línea de Lian, TRIP. Los resultados los dejaron boquiabiertos. Los trabajadores remotos mostraron un aumento drástico en el rendimiento, al tiempo que se tomaron menos descansos y días de enfermedad. Al final del experimento de nueve meses, TRIP había ganado aproximadamente un día más de trabajo a la semana gracias a sus empleados remotos. Además, los trabajadores remotos renuncian a la mitad del ritmo que sus homólogos que tenían que ir a la oficina. Por lo tanto, el trabajo remoto supuso mejoras reales y concretas en la configuración tradicional de la oficina. Sin embargo, los directores generales de todo el mundo decidieron mirar para otro lado, manteniendo el estatus quo de oficinas ruidosas y menos productivas.